Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar un ejercicio en una imagen, en la cual le vamos a apixelar los rostros, ya que se requieren para lo que es redes sociales. El ejercicio trata de eso, de que en algunas cuestiones de lo que es protección de menores, o algunas imágenes que no pueden ser publicadas, se requiere que los rostros, o en este caso algunas cosas como son accidentes, pues se cubran los rostros de las personas, o algunas otras secciones de las imágenes. Para esto vamos a ocupar lo que es el Photoshop, y vamos a utilizar una imagen que previamente ya descargué de internet, así que pues vamos a pasar a lo que es la herramienta. Como ven aquí ya tengo la herramienta, y tengo en este caso la imagen descargada, en este caso es un juego de pumas contra chivas, a la cual le vamos a seleccionar los rostros, y les vamos a proceder a hacer el pixelado. Como ven la herramienta Photoshop facilita muchas cosas, así que pues vamos a proceder a lo que es la selección, y vamos a mantener presionada lo que es la tecla chip, para estar haciendo selecciones continuas. Bueno, la verdad pues no se necesita hacer selecciones tan precisas, lo que sí tenemos que tratar de cubrir lo más posible lo que son las caras, porque es lo que se pretende que se pixelen. Ahorita procedemos ya a seleccionar todas las caras. Como ven ya terminamos lo que es la selección, ya nada más lo único que tenemos que hacer es aplicar un filtro. En este caso corresponde nos vamos a lo que es el menú, seleccionar lo que es la capa, nos vamos a lo que es el filtro, y como ven aquí aparecen los filtros. Aquí nos vamos a ir a la sección de pixelizar, y de ahí vamos a proceder a seleccionar lo que es mosaico. Como ven la herramienta ya previamente ya tiene unos parámetros ahí predefinidos, porque se los son los que utilizo, pero va desde lo que es 2 hasta 100, hasta los cuadros que uno necesita en la imagen. Bueno, esto va dependiendo de la calidad y de los píxeles que tenga la imagen, ya que a mayor tamaño necesitamos realizar más cuadros. En este caso pues la imagen tiene por lo mínimo unos 600 cuadros de lo que es 600 píxeles de ancho, así que pues vamos a utilizar más o menos unos entre 7 y 9 píxeles. Para que se cobran los rostros, como ven ya aquí ya no se alcanzan a ver los rostros o no se identifican, así que vamos a darle en ok, ya nada más tocan seleccionar y vamos a lo que es acoplar la imagen, para que tengamos una imagen ya de salida, y pues vamos a proceder a lo que es exportar el archivo. En este caso pues recuerden que siempre es importante tener una imagen de respaldo, en este caso yo tengo lo que es este, utilizo siempre exportar como o exportar, para que me envíen los archivos a una carpeta de salida que yo tengo ya predefinida, donde ahí me va a ir exportando todas las fotos que le realizo este tipo de modificaciones drásticas, más que nada para conservar las fotos originales, y pues bueno la exportamos, como ven aquí ya están las damas de salida, le vamos a poner su título, y pues con esto ya concluimos, tenemos la imagen en la carpeta, y pues ya nada más este corresponde a utilizarla en lo que es la red social que vas a publicar este contenido, y como ven es muy fácil el uso de esta herramienta, así que pues bueno ya vieron cómo se hace, y pues ya nada más hace falta de que lo apliquen. Esta función también se puede poner en una acción para que sea más rápido, ya nada más se hace la selección y se aplica la acción, y ahí se registran los parámetros, nada más lo único que se tiene que hacer es grabar la acción en otro pequeño video, les voy a explicar cómo se realiza, pero bueno ahorita por la necesidad me pidieron este video, más que nada para que entiendan cómo es el funcionamiento de la herramienta, y cómo pueden pixelar sus fotos para publicarlas en sus redes sociales, y bueno pues nos vemos en la siguiente.